Hola amigos y amigas de S-Avance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como os decía hace unos días en nuestra página de Facebook, S-Avance está aquí para quedarse. Y esta vez, sí, no es como hace dos o tres meses que os dije, bueno, voy a intentar subir vídeos, pero la verdad es que por cuestiones de tiempo me ha sido totalmente imposible. Esta vez sí, porque, bueno, han cambiado algunas cosas en mi vida, sobre todo profesional, bueno, más que nada profesional, y ahora sí que voy a tener muchísimo más tiempo para dedicarme y subir mínimo uno o dos vídeos a la semana. Hoy vamos a hablar de un tema que no quiero que sea demasiado comercial, porque, bueno, Amazon no me paga nada por esto, como habréis visto en el título. Vamos a hablar de una pequeñísima parte de Amazon, pero que creo que es muy importante y me gusta, sobre todo por esto creo que es bastante interesante, porque es como una visión al futuro. Como sabréis, yo llevo viviendo aquí ya unos meses en Londres, y vamos a ver lo que son los Amazon Locker, que son como una especie de casilleros o de consignas en las que tú directamente, yo he hecho un pedido hace unas horas, y directamente en un centro comercial que hay muy muy cerquita de mi casa, voy para allá y hay una especie de casillas en las que yo voy a poner el código de barra del producto que he pedido, y directamente se me va a abrir el casillero y lo voy a poder coger. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, pues obviamente aquí también en Londres la gente, digamos, trabaja, no voy a decir trabaja muchísimo más, pero digamos que sí que por el transporte te tienes que llevar a lo mejor una hora para ir al trabajo, pues para muchísimo menos en casa y cuando para a lo mejor son las 7 de la tarde, son las 6 de la tarde, que aquí ya, digamos, son altas horas en las que una persona no va a poder venir y darnos el envío. Bueno, teniendo estas especies de casilleros, pues la verdad es que viene muy bien, porque podemos decir que deje ahí directamente y tenemos unos 3 días aproximadamente para cogerlo y bueno, pues quedarnos ese pedido, obviamente quedarnos ese pedido, que hemos ordenado previamente por internet. ¿Qué pasa si a lo mejor no nos gusta? Pues directamente vamos para allá también y lo dejamos, es que es muy muy fácil y como os decía, es una mirada al futuro porque no solo en España, sino también en Sudamérica, obviamente, de todos las, o sea, nos veis muchísimas personas de allí y quizás dentro de 5 o 6 años, quizás incluso menos, pues llegue lo que es todo esto y la verdad es que es fascinante. Yo creo que han empezado aquí, no sé si en España, en Madrid puede que haya, en Sevilla seguro que no y en Huelva aún menos, sobre todo porque son centros de población muchísimo más chicos, pero obviamente pues Londres, digamos que es una de las ciudades top del mundo y más desarrolladas en ese sentido. Así que vamos a ir a verlo para que veáis cómo es, cómo funciona y sobre todo porque es muy curioso, yo se lo digo a todos mis amigos y a mis familiares, les digo, es que allí Amazon funciona muchísimo, obviamente viene en el mismo día y además te lo dejan en un sitio que está aproximadamente a 2 minutos de tu casa y tú tienes la tranquilidad de que siempre está ahí, no tienes que estar esperando que te venga el mensajero, te deje el paquete y tal. Así que nada, vamos a ir para allá para verlo, para que veáis cómo funciona y lo fácil que es y lo chulo también. Bueno, pues como os decía, ya estoy aquí al lado, en este caso el locker, el casillero, está en la entrada de un centro comercial y este es el mensaje que te mandan, que bueno, pues es también muy parecido al que te mandan allí en España cuando te van a mandar, bueno, que te va a llevar un mensajero, lo que pasa es que cuando está el mensajero obviamente no necesita un código de barra. Aquí nos mandan este que tenemos aquí y ahora pues vamos a directamente usarlo en este casillero, en el escáner y vais a ver qué rápido, qué simple es y también qué futurista, porque como os decía, es que esto es lo que va a llegar quizás tarde unos meses, quizás unos años, pero bueno, va a ser el futuro básicamente de la mensajería y también de la compra en internet, que como no, pues Amazon, como suele ser habitual, es el primero en dar el paso. Bueno, ya estamos aquí entrando en el centro comercial, como os decía, que en este caso es este y bueno, tan sencillo como coger, aparece aquí, ponemos el código de barra, a ver si lo leo así que creo que no, creo que va a haber que aumentarlo a ver, le damos y directamente, bueno ha costado un poquito más, pero porque estoy a una mano grabando y directamente pues se ha abierto como os estaba diciendo, la verdad que es una maravilla que no está tanto la opción, bueno me la han puesto aquí arriba, la verdad que una persona que sea más chiquitita, no sé cómo va a llegar, desde luego lo cerramos y punto, en el caso en el que por ejemplo tuviéramos que devolver algo, pues previamente también nos mandan o un código de confirmación o un código de barra, que como vemos tiene este código de barra que os comentaba y que en este caso es el que hemos usado para recoger el paquete directamente nos abre, no tenemos que abrirlo nosotros sino que nos abre el casillero, la casilla que sea como veis, pues bueno puede tener quizás hay algunos más chicos más grandes, aquí en la parte de abajo y bueno, pues estas serían más o menos las dimensiones, vemos también lo que es, cómo es de grande, y directamente como os decía tanto, sea recogida como sea también para devoluciones, bueno, pues podemos hacerlo aquí y la verdad es que es una auténtica pasada, así que nada hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que bueno, pues tenía bastante ganas de hacerlo porque dentro de muy poquito me voy a tener que ir de aquí, que es una de las novedades estas profesionales también que os estaba diciendo me voy a tener que ir de Londres la verdad que es una ciudad muy muy chula y la voy a echar de menos pero bueno, también se echa de menos el propio país y no me quería ir de aquí sin, digamos, la verdad es que me gustaría también contaros alguna de los otros avances tecnológicos que nos podemos encontrar aquí y no nos podemos encontrar por ejemplo en España que es de donde yo soy y donde resido y a ver voy a buscar más cosas obviamente no en este vídeo pero todo lo que os pueda enseñar de aquí curiosidades como esta pues desde luego creo que es un contenido bastante interesante y sobre todo para la gente curiosa que le gusta la tecnología y a las que nos gusta también comprar de manera online pues yo creo que es bastante interesante ¿no? como siempre si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta no olvidarse de seguirnos tanto en nuestras redes sociales como en Youtube etcétera etcétera un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de Es Avant ¡Gracias!